Me haces peligro que te faltes de mi Solo con tu soldadio yo puedo sonreír Enamorado de ti Desde que te he vivido Enamorado de ti Si yo de mi vida No te lo quedas siempre Enamorado de ti Has sido mi compañera Tu por tanto tiempo Has sido mi profesor de vida Espero, eso tiene que amar Y que aguanta suave Pero que resucite Si me desmere mi sueño Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Una ballata de amor Enamorado de ti Enamorado de ti No me digas que no Cuando sentí la chisina Nunca duro de mis ojos Si me quieres ir Que sabes tener Nunca te apartes de mi Nunca te apartes de mi Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Sé lo que quiero y me digo Que ya me pida Nunca te apartes de mi Nunca te apartes de mi Enamorado de ti 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 Enamorado de ti